Les voy a leer los whatsapps que un grupo de policías municipales de Madrid, seis exactamente, liderados por uno que dice el Führer, se iban intercambiando. Los publica eldiario.es. Presten atención. Fue un error terrible que Carmena no estuviera en el despacho de Atocha cuando mataron a sus compañeros. Ojalá tenga una muerte lenta y agónica. Yo tiraba los moros al mar. Comida para peces. Hitler era un señor. Con él, las chimeneas ya estarían echando humo. Estamos donde debemos, en la calle. Matar es nuestro lema. Napalm para los guarros emigrantes. Te lo ahorras de la ayuda a la integración. Son unos cuantos y muchísimos más. Bien, estos whatsapps que, como digo, publica eldiario.es corresponden a esos mensajes que habían comenzado al ser difundidos, algunos parcialmente, escándalo entre los ciudadanos. Seguramente demasiado puntillosos. Porque los sindicatos de la policía municipal, todos menos comisiones obreras, dicen que han sido sacados de contexto. Bueno, yo tengo un interés extraordinario en que los sindicatos nos expliquen el contexto exacto, el que hemos de enmarcar estas frases que acaban ustedes de escuchar, a fin de que adquieran un carácter diferente. Y a fin de que no parezcan lo que nos parecen, fuera de contexto. Una cosa absolutamente lamentable e impresentable. Bien, sabemos ya que la policía, en su investigación, ha identificado ya a estas personas. Tiene que inhabilitarlas inmediatamente. Sé que se ha puesto en manos ya en marcha la justicia. Tiene que actuar pronto y rápidamente. Lo tendríamos que plantear, además, en fin, en nuestro derecho. Dentro del contexto de nuestra condición de ciudadanos que pagamos los salarios de estos señores, que posiblemente hasta ayer mismo han andado patrullando las calles de la capital de Madrid con porra y pistola al cinto. A los sindicatos les habremos de decir muchas cosas. Pero para comenzar, una. Su misión es defender al cuerpo municipal de Madrid, no a estos impresentables. Si hubieran tenido clara su misión, hubieran debido ser ellos los que los denunciaran, no los que los defendieran.